Úsame, que te estoy velando Pase lo que pase, tú no sales de aquí sin probarlo Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti Tienes que sacar la gota a bota, gota a bota, gota a bota Got a bota, gota a bota, gota a bota, gota a bota Tienes que sacar la gota a bota, gota a bota, gota a bota, gota a bota Got a bota, gota a bota, gota a bota, gota a bota Tienes que sacar la gota a bota Ya la quiere to' se mueve a to' la traga to' una criminal Ya la quiere to' se mueve a to' la traga to' una criminal Ella la quiere toa, se mueve a toa, la traga toa, criminal, criminal Ella se la traga, se atora, atiende doctor, un atleta sexual Ella lo hace de corace junto con este loco